Al entrar al almacén, se topan con una escena horrible que asusta mucho a Lisa. Sin embargo, al prender la luz, descubren que no es lo que pensaban. Skinner niega que esté viviendo en la escuela y dice que no está molestando a nadie, pero se descubre que tiene un manual sobre cómo vivir en la escuela sin ser descubierto. Bart le pregunta por qué encargó 30 pizzas para su casa y Skinner responde que no es su casa, sino la de su madre. Admite que nunca volverá a su casa, comienza a contar su historia. Cuenta que desde que era niño, su sueño era ser tamborilero marchado y que habría dado todo en su vida para lograrlo. Skinner hizo todo lo posible para ser aceptado en la banda de tamborileros marchados. Envió muchas solicitudes, escribió canciones y le dedicó mucho tiempo y esfuerzo. Estaba seguro de que sería aceptado, pero llegó un día en que su madre le informó que había recibido una carta de la Universidad de Ohio y que había sido rechazado. Sin embargo, la historia no termina ahí. Hace unos días, Skinner volvió a encontrar la carta y se dio cuenta de que en realidad había sido aceptado, pero su madre le había mentido. Lo más triste y trágico es que había una carta escrita a mano del director de la universidad. Revelaba que le ofrecían a Skinner una beca completa para estudiar en la Universidad Estatal de Ohio. Además, querían hacer uso de sus grandiosas habilidades como director de banda de música, ya que el director actual se retiraría en cuatro años y querían capacitarlo para ocupar su lugar y así vivir una vida exitosa. Al día siguiente, el abuelo regresa a casa de la familia Simpson. Cuando se pone sus aparatos auditivos, escucha a Marge y Homero diciendo cosas feas de él, lo que causa una situación tensa y complicada para la familia. El abuelo se enoja mucho y grita que se va para siempre. Se marcha de la casa y decide irse a dar una caminata para despejar su mente. Sin embargo, al entrar al supermercado, sigue escuchando como todos hablan mal de él por ser un anciano. Incluso el dependiente del supermercado comenta que los ancianos solo molestan y que no deberían dejar entrar a gente tan vieja. Esto hace que el abuelo se sienta más enojado y triste, pues siente que nadie lo respeta o valora por su edad.